Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo completamente diferente a lo que vengo haciendo hasta ahora y hoy va a ser un unboxing Un unboxing es que he comprado un disco nuevo de música y lo que voy a hacer es abrirlo porque me lo han mandado a casa y voy a enseñaros el disco En este caso se trata de Selena Gomez ya sabéis que a mí me gusta mucho Rosa López pero también me gusta mucho Selena Gomez más a nivel internacional y bueno, he sacado un EP un EP es un disco de corta duración en este caso trae 7 canciones y bueno, vamos a ir abriéndolo para que os lo enseñe viene en la cajita de fondo suena la canción Vicio que está en el EP y aquí viene el álbum como veis viene la tarjeta firmada porque he comprado la edición que viene firmada por ella manualmente ¿Veis? Esta sería la portada principal pero que en este caso viene con su firma de Selena y tenemos el álbum el álbum es diferente la portada es diferente porque debería ser esta pero claro, al comprar la edición firmada pues te trae otra otra imagen diferente en la página en la imagen principal vamos a abrirla y ¡a la形a! la cantidad de difusión el álbum del álbum de crystall Asom de lista de chercher Y aquí los tenemos. Esta es la parte de atrás. Como veis tiene siete canciones. De una vez, Buscando Amor, Baila Conmigo, con el reggaetonero Rao Alejandro. Dámelo Todo, con Mike Towers, que es un rapero, si no me equivoco. Vicio, que es la que está sonando ahora mismo. Adiós y Selfish Love, que es una colaboración con Digi Snake, con el que hizo Taki Taki ya anteriormente. Y es una canción que está tanto en inglés como en español, en Spanish English, como se dice. Bueno, si la abrimos, pues veis la portada principal, que es la que yo tengo firmada. Y el disco, que viene en azul, se llama Revelación de Serena Gómez. Y este sería el disco. Ahora vamos a abrir el libreto. La abrimos así. Tiene unas cuantas fotos. Aquí está en versión muñeca, encima de una mesa. Y aquí como en un cuadro. Por aquí, estas dos fotos que ya hemos visto. Luego tiene estas dos fotos. Que están súper chulas. Y luego por detrás, es un póster. En grande de ellas, con la misma imagen que en la portada. Y bueno, chicos y chicas, ese sería el unboxing del disco de Serena Gómez Revelación, que podéis escucharlo en cualquier plataforma, en YouTube, en Spotify y los vídeos oficiales. Que fue de una vez el primero, después fue Baila conmigo, que a mí me encanta. Y luego Ser Fish Love con DigiSnake. Y ya está. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido. Suscribiros y darle like. Y muchas gracias por vernos. Adiós.